A todo lo que hagas No quiero que tú me busques de nuevo ¿Para qué quieres que yo vuelva? Déjame acabar con mi sufrimiento ¿Para qué más ilusionarme? ¿Para qué? ¿Para qué seguir lastimándonos? Si a nada tiene sentido ¿Sí o no? ¿Sí o no en calcina? El popular ¡Machi! No quiero que tú me busques de nuevo ¿Para qué quieres que yo vuelva? Déjame acabar con mi sufrimiento ¿Para qué más ilusionarme? ¿Para qué escucharte? Una y otra vez Si siempre has mentido Una y otra vez ¿Para qué engañarnos? No, una y otra vez Si siempre has mentido Una y otra vez Y esto no deja, no deja de sonar Y esto no deja, no deja de sonar Vueltecita, mamacita Así, 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 así mi amor Así te quería ver Bebé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!